Mientras tu cuerpo descansa en una relajación profunda, deja volar tu mente y que la imaginación te lleve por muchos caminos y senderos nunca antes vistos, porque en la mente no hay limitaciones, no hay limitaciones para los que creen y los que están dispuestos a cambiar su forma de vivir y su forma de ser. Tienes que verlo en tu mente antes de verlo en tu realidad, y que a partir de ahora cuando te ves en el espejo, verás a una persona capaz de cambiar su vida y sus actitudes. Todas las cosas negativas que alguien haya dicho de ti, se quedan en el pasado. De hecho, cuando alguien te diga algo negativo, tu mente inconsciente lo omitirá, no lo aceptará. Te mereces solo felicidad, porque tú eres especial, tú eres única, para ti misma. Tienes un valor incomparable en tu vida. Tú sabes que tienes a Dios en acción en tu vida. Tú eres una persona única y hermosa. Tienes talentos y dones que ninguna otra persona tiene. El éxito y la felicidad son tus derechos de nacimiento. De ahora en adelante, te sientes segura, capaz de tomar tus mejores decisiones. Y con determinación, te amas a ti misma. Ya no miras defectos cuando te ves al espejo. Eres una persona muy valiosa e importante. Tú eres suficientemente inteligente. Encuentras solución a cada circunstancia. Tú controlas tus pensamientos y la dirección de ellos. Eres la creadora de tu vida. Logras más en menos tiempo. Te sientes verdaderamente imparable en todo momento. Eres súper atractiva. Luces mejor cada día. Hoy te permites tener más de lo que jamás imaginaste. Tienes paz, amor, en tu corazón. Y permites que otras personas puedan amarte. Eres como un imán para la prosperidad, la felicidad y la abundancia. Las oportunidades fluyen en tu vida. La riqueza y el dinero fluyen constantemente hacia ti. En tu cuerpo, en tu mente y en tu alma, reside una fuente infinita de paz, placer y gratitud. Tú disfrutas de tu cuerpo y lo cuidas. Te amas y eres feliz todos los días. Tu cuerpo es tu templo. Estás creando un cerebro positivo y radiante de forma inexplicable. Eres experta en crear áreas en tu vida que estás dispuesta a mejorar con dedicación y amor propio. A pesar de los errores y fracasos, encuentras nuevos retos y desafíos a los obstáculos de tu vida. Tienes todo lo necesario para cumplir tus objetivos. A pesar del miedo, no te detienes. Tu sabiduría interior te guía, tu actitud te eleva y tus acciones te permiten seguir adelante. Las opiniones ajenas no te afectan porque estás segura de ti mismo. Tú valoras tu fuerza, tu tenacidad y tu forma única de ser. Crees totalmente en tu voz interior. En esa voz interior que te guía por un camino de abundancia. Cuanto más te conoces, tienes más claro el propósito de tu vida. Y con tu corazón noble te acercas a tu destino, lleno de paz, amor y tranquilidad. Encuentras el propósito en este mundo. Y eso te hace sentir muy bien, muy feliz. Y por ello tú confías en tu camino. Gracias a la intuición y tus buenos pensamientos, encuentras las mejores decisiones que te hacen sentir libre e inteligente. Tu sabiduría es la mejor herramienta que tienes a tu favor. Porque tú eres muy inteligente y te mereces lo mejor en la vida. Estás rodeada de personas honestas y educadas que siempre están dispuestos a ayudarte y apoyarte en tus planes y propósitos. Porque te mereces, gente, que venga a tu vida a impulsar tus ideas. Aceptas todo lo mejor de lo que llega a tu vida. Y todo está bien. Aceptas amarte a ti misma de la forma en la que eres. Estás muy sana. Tienes energía y eres optimista. Estás rodeada de abundancia. Todos los días tienes buenas oportunidades de hacer cosas que engrandecen tu vida. Con humildad y inteligencia. Toda la abundancia material es una consecuencia de tu abundancia interna. Tú eres libre de elegir, añadir o quitar de tu vida aquello que genuinamente deseas. Fluyes con la felicidad, alegría y satisfacción. Tu cuerpo está muy relajado y tu mente permanece en calma. Tu alma está en paz. Puedes conseguir cualquier cosa que deseas. Estás rodeada de amor que necesitas para brillar y seguir sacando lo mejor de ti. Porque eres una persona muy productiva de este planeta. Siempre estás en acción con nuevas ideas y propósitos. Cada día más productiva. No te detienes hasta que terminas todas tus tareas. Eres muy eficiente para conseguir tus metas y lo haces con paz y serenidad. Tu éxito es inevitable. Tienes un instinto natural para cumplir objetivos uno detrás otro. Y sin cesar, gracias por este don que se te ha dado. Tu propósito es la fuente de vida porque te lo mereces. Esas metas que quieres conseguir, las recibes con los brazos abiertos y tomas acción constante cada día para que así sea. Por las noches tu cuerpo se recarga de energía. Por la mañana amaneces más fuerte y relajada que nunca. Gracias al placentero descanso nocturno. Cada noche sientes como tus metas se reorganizan en tu cabeza. Como tu cuerpo y tu mente se programa para dirigirte de forma imparable para cumplir tus objetivos. Cada célula de tu cuerpo vibra en consecuencia contigo y con tus deseos. Todo pasa por una sola razón. Constituyes la rabia por el amor. No reaccionas ante lo negativo. Eliges transformar el positivo todo lo negativo con tu fuerza y de voluntad. Eres inmune a críticas. Siempre encuentras la parte positiva y tienes control sobre ti misma y tus emociones. Tienes un instinto súper desarrollado que te empuja siempre a decidir correctamente. Eres creativa y te vienen siempre ideas brillantes. Tú tienes el poder para desbloquear códigos internos de abundancia, confianza y poder. Nuevos cada día. No hay selección o camino correcto o incorrecto. Todo es como tiene que ser. Y cuando tiene que ser, es la historia de tu vida. Y tú puedes transformarla como tú quieres con un solo giro. Cuando tú quieres, construyes tus relaciones de una forma profundamente amorosa, armoniosa, madura y comprometida. Tu poder se entiende cuando sientes, conoces y encarnas tu propio mundo interior. Cualquier cosa que necesitas, sabes, se te revela en el momento, en el momento más oportuno. No existe el azar. Solo existe una serie de acciones y decisiones que llevan al crecimiento y a la transformación personal. Lo importante es la reacción a la prueba de experiencia de vida y tú controlas esas reacciones. Para tu vida también perfecta y no los obstáculos y las dificultades y te focalizas en tu propio bien. Eres valiente y no tienes miedos porque cada dificultad lo enfrentas en paz y tranquilidad. En tu vida solo existe paz, amor, grandeza y al mismo tiempo humildad. Y las constantes ganas de aprender y mejorar, estás en el camino hacia tu mejor versión. Disuelves todas las vibraciones negativas, estás completamente alineada con una frecuencia positiva que solo trae grandes cosas a tu vida. No sientes ningún interés por criticar o quejarte. Eres paciente, tolerante y tienes una elevada capacidad para comprender a las personas. Confías en la voz interior que te guía y te sientes agradecida por las maravillas que hay en tu vida. Valoras hasta lo más mínimo y eso te hace traer hasta lo más grande. Encuentras un camino cuando los demás te dicen que no lo hay. Confías en tu visión y en tu inteligencia. Cada noche te conectas más profundamente con tu propósito y con tu esencia. Confías que eres una persona única en este mundo. Todo lo que tienes que ofrecer a este mundo también importa. Confías en tu sabiduría interna y tu visión respecto a tu dignidad y a ti misma. Sé que puedes conseguir grandes cosas porque confías en ti y utilizas tu tiempo presente, no tu futuro. Eres consciente. Aprendes cada día más y más. El trabajar en equipo es como una escuela de aprendizaje. Te has convertido en un estudiante de la vida. Aprendes sus secretos y los aplicas en todas las áreas de tu vida. Sientes la calma al respirar y te sientes libre y dejas ir todos tus nervios. La incertidumbre, cada respiración te da libertad, certeza y relajación. Eres la mayor bendición que te da la vida y quien te da fuerza siempre que necesitas. Se despliegan energías que ayudan a todos los que te rodean. La vida te ofrece felicidad en todo momento y tú lo recibes agradecida y con alegría. Te perdonas a ti misma por todos los errores que has cometido. Eliges transformar la rabia en paz. Te disculpas con aquellos que fueron afectados por tu rabia. Eres una buena amiga. Tratas a la gente con mucho respeto y educación. Siempre das lo mejor de ti. Amas la vida y al mismo tiempo eres amada. Te mereces amar. Cometer un error no es un motivo para alejar el amor. Es la oportunidad de analizar y conseguir desviar tus sentimientos. Eres atractiva. Eres una gema que brilla. Tienes un valioso don. Eres más consciente y menos caótica. Tienes todo lo que necesitas para ser mejor contigo misma. Y eso te hace diferente. Cuando quieres algo, el universo te lo trae. Sabes todo lo que vales, todo lo que te mereces y te llega. Tienes un tesoro dentro de ti que aflora cada día para hacerte mejor a ti misma y a los que te rodean. Tienes un don, un poder divino dentro de ti. Sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tienes pensamientos de amor hacia ti. Recibes todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad. Pero eres quien siempre toma la última decisión. Tienes pensamientos positivos, muy positivos respecto a los demás. Todo lo que te han dado y miras la bondad que reside en ellos. Eliges amigos que te apoyan. Las personas que te quieren ven en ti la mejor parte y te valoran. Tu amor es puro y lleno de bondad. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Estás motivada, eres poderosa. Tu comportamiento está alineado con el estado de tu mente. Todo lo que haces impulsa a cumplir tus metas. Estás sana. Todos te entienden. Estás a gusto contigo misma. Y eso es suficientemente. Estás cómoda hablando a ti misma en el espejo. Miras ese potencial y grandeza que tu cuerpo abarca. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para vivir. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para elevarte cada día a un nuevo nivel. Te rodeas de gente que te trata muy bien. Estás realmente a gusto con tus amigos, aunque no estén de acuerdo o vivan vidas diferentes. Eres creadora de tu mundo, eres atractiva, inteligente y así es como todo el mundo te mira. Te encanta saber que cada persona nueva llega a tu vida. Estás llena de sabiduría que te apoyan tus proyectos y pensamientos. Estás muy agradecida de sentir verdadera bondad genuina en las personas de tu alrededor. Recibes todos los gestos con gratitud y amor, emoción por la vida. Sientes curiosidad por seguir aprendiendo. Eres inspiración para los demás. Vives una vida soñada. Cada día aprecias los detalles que te hacen mirar la vida como la mayor oportunidad de todas. Das gracias por ello, escuchas a tu corazón, no puedes desviarte de tu propósito. Tú eliges el contenido de tu vida y nadie lo hace por ti. Puedes guiar el rumbo de tu vida siempre que lo desees. Y está bien que así sea es tu vida. Las personas que creen en ti, que te valoran, son personas que te potencian cada día. Y no necesitas validación de otros porque tú conectas el amor, la compasión y la fuerza que tienes dentro de ti naturalmente. Es hora de crecer a tu máximo potencial. Todo lo aprendido en el día anterior se impregna internamente. Sientes como creces a un nivel de excelencia. Esta expansión te hace cada día mejor, más inteligente, más productiva, con más confianza, con mayor control sobre ti y tus emociones. Tienes control de tus pensamientos, los cuales dominan y manejan a la perfección para cumplir las mayores metas. Sientes que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que te has puesto. Te sientes agradecida porque la vida te ha concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logres, no vas a detenerte. Te sientes imparable en tu camino. Cada vez que apuesto por ti tu propósito de vida, sientes como atraes a personas extraordinarias a tu vida. Atraes a gente increíble. Cada día sientes como tu entorno florece de personas con talento, que quieren lo mejor para ti, te ayudan a cumplir tus objetivos y juntos crecen. Eres capaz de desarrollar un gran rol en tu propia carrera y en tu vida. Realizas actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Crees en tu habilidad para cambiar el mundo, realizando lo que haces. La abundancia está alrededor de ti y tú estás conectada con esa abundancia infinita. Estás fluyendo siempre, a través de ti estás atrayendo, creyendo. Y el éxito desde tus pensamientos, desde tus emociones. Con tus mejores amigos juntos se alinean para crear una vida en la que tú eliges vivir, en la que tú sientes cada vez más cómoda y feliz. Te mantienes flotando en un río de éxito. El éxito fluye hacia ti de forma natural y tu día de ilusión y de esperanza eliges participar en tu día de júbilo. Eres un imán para el dinero y atraer abundancia constantemente. Sintonizas con personas que están en tu misma frecuencia y solo atraes a personas que quieren lo mejor para ti, incluyendo tu pareja y tus amigos. Todos, todos valoran tu compañía. ¿Crees en tu habilidad para generar riqueza para tu familia? Contestan preguntas sobre tus sueños sin ponerte a la defensiva. No pasa nada porque expresan su opinión sobre lo que tú haces. Tú decides, tú decides, si haces caso, porque tú tienes el control sobre tu vida. No eres relativa a la opinión de los demás sobre ti. Todas tus dificultades tienen una solución clara y definitiva. Para solucionar cualquier situación que se te presente, lo solucionas con serenidad y con firmeza. Crees en ti y en tu potencial para solucionar cualquier adversidad. Que la vida te presenta, la respuesta está justo a tu lado. Incluso aunque no puedas verla aún. Te alejas de pensamientos de castigar a aquellos que te trataron mal. Su comportamiento no es tu responsabilidad. Tienes el potencial para desbloquear caminos y liberarte. No tienes el derecho de compararte con nadie. Porque eres única y por ser única ya eres especial. Invocas a la vida que hay en ti. Crear y desarrollar proyectos exitosos y lucrativos. El curso de la vida abre las puertas necesarias para tu riqueza espiritual, material e infinita. El universo te permite tener más de lo que jamás imaginaste y el dinero fluye en avalanchas para el bienestar de ti y de los que te rodean. Con su frecuencia y siendo como eres, recompensando, mereces la riqueza. Sientes como te acercas de forma constante e inevitable. Sientes como la esencia se expande dentro de ti. Sacas todo tu potencial de forma constante y cada día incrementan el control sobre lo que tú quieres en la vida. Y lo que realmente consigues, cada día más con menos. Solamente tú eliges cómo reaccionar ante la vida. Eliges amar y perdonar. Siempre no te enfadas. Solo escuchas perfecta y rápidamente a lo que la vida te da. Y siempre ves la enorme oportunidad que en tu vida se oculta. Tu potencial se eleva cada día. Cada día que pasa tu inteligencia se eleva. Tu belleza también se eleva cada día. Eres mejor que ayer. Tu destino es crecer de forma constante e imparable. Das gracias por ello y te sientes en expansión igual que el universo. Estás en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Por ello te sientes con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseas, fácil y rápidamente. Eres muy feliz en tu propia piel y en tus propias circunstancias. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres la creadora de tu vida. Eres un imán de abundancia. Eres poderosa. Tú puedes recuperar el poder. Tú puedes superar tus miedos fácilmente. Y rescatar la mejor versión de ti. Todo el éxito depende solo de ti. Porque tú eres capaz. Tú eres inteligente. Ya nada te detiene de tus grandes objetivos. Bendices todo lo que tienes y lo que vendrá. Estás siempre en el lugar perfecto y oportuno constantemente. Te ofrecen nuevas oportunidades para el éxito. Tu actitud positiva te mantiene firme. Oportunidades nunca faltan. Y te sientes agradecida por ello. Cada día te conviertes en alguien más exitosa. En lo personal y profesionalmente eres una líder. Y usas tu influencia para ser una luz que alumbra el mundo. Expandes tu creencia sobre lo que es posible. No existe lo imposible para ti. Tú sientes como cada reto lo superas fácil e inevitablemente. Atraes la carrera perfecta para tus talentos. Eres experta en atraer el dinero. Eres abundancia. Te sientes ilimitada. Estás preparando para lo que vendrá. Eres una gran generadora perpetua de abundancia y positividad. Te conoces a ti misma en los niveles más profundos. Sientes paz con tu pasado. No pasa nada dejar ir el pasado. Ya se fue. Hoy decides renacer en una nueva persona. Una nueva mujer. Un nuevo ser humano que logra todos sus objetivos. Te sientes más fuerte, más sana cada día que pasa. Perdonas a aquellos que te han herido. Dejas ir las malas energías que en el pasado atraparon tu mente y tu cuerpo. Siente cómo avanzas por encima de cualquier inconveniente. No existe limitaciones. Eso es lo que te hace distinta y ser distinta te hace única. Te sientes única y con el poder de llegar más lejos que quieras llegar. Crees y adoptas el hábito de creer enormemente en tu potencial. Eres muy humilde y te encanta aprender. Disfrutas aprendiendo cosas nuevas, especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creíste. El aprendizaje entra fácilmente en tu mente. Eres una esponja para aprender. Es un don que distingue de los demás. Estás agradecida por quien eres y por quien puedes ser. Te sientes llena de vida. Eres más que suficiente. Y puedes llegar allá donde deseas sin importar lo muy elevada que sea la meta. Eres la alquimista, transformas experiencias pasadas en oro para tu futuro. Eres suficiente para conectar con la abundancia de lo que puedes llegar a ser y de lo que puedes llegar a crear. Eres un ejemplo vivo para el mundo y quieres llegar a la cima. Tienes potencial y te mereces una vida extraordinaria. Crees en ti. Crees en tus amigos y tu familia. Las circunstancias lo transformas en un impulso para hoy y para motivación para el mañana. Te sientes en conexión con tus metas y con tu propósito. Sientes como cada día te acercas a una mejor versión de ti porque tú eres muy inteligente. Y cosas grandes, metas, te sientes en paz. Sientes que esa paz que te permite una claridad que te hace tomar excelentes decisiones en la vida. No la temes a nada, amas los grandes retos y sonríes cuando te encuentras en situaciones. Eres feliz. Desviar tus sentimientos. Eres atractiva. Eres una gema que brilla. Tienes un valioso don. Eres más consciente y menos caótica. Tienes todo lo que necesitas para ser mejor contigo misma. Y eso te hace diferente. Cuando quieres algo, el universo te lo trae. Sabes todo lo que vales, todo lo que te mereces y te llega. Tienes un tesoro dentro de ti que aflora cada día para hacerte mejor a ti misma y a los que te rodean. Tienes un don, un poder divino dentro de ti. Sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tienes pensamientos de amor hacia ti. Recibes todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad, pero eres quien siempre toma la última decisión. Tienes pensamientos positivos, muy positivos respecto a los demás. Todo lo que te han dado y miras la bondad que reside en ellos. Eliges amigos que te apoyan. Las personas que te quieren ven en ti la mejor parte y te valoran. Tu amor es puro y lleno de bondad. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Estás motivada, eres poderosa. Tu comportamiento está alineado con el estado de tu mente. Todo lo que haces impulsa a cumplir tus metas. Estás sana, todos te entienden, estás a gusto contigo misma. Y eso es suficientemente. Estás cómoda hablando a ti misma en el espejo. Miras ese potencial y grandeza que tu cuerpo abarca. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para elevarte cada día a un nuevo nivel. Te rodeas de gente que te trata muy bien. Estás realmente a gusto con tus amigos, aunque no estén de acuerdo o vivan vidas diferentes. Eres creadora de tu mundo, de tu realidad. Eres atractiva, inteligente y así es como todo el mundo te mira. Te encanta saber que cada persona nueva llega a tu vida. Estás llena de sabiduría, que te apoyan tus proyectos y pensamientos. Estás muy agradecida de sentir verdadera bondad, genuina en las personas de tu alrededor. Recibes todos los gestos con gratitud y amor, emoción por la vida. Sientes curiosidad por seguir aprendiendo. Eres inspiración para los demás. Vives una vida soñada. Cada día aprecias los detalles que te hacen mirar la vida. Como la mayor oportunidad de todas. Das gracias por ello. Escuchas a tu corazón. No puedes desviarte de tu propósito. Tú eliges el contenido de tu vida y nadie lo hace por ti. Puedes guiar el rumbo de tu vida siempre que lo desees. Y está bien que así sea es tu vida. Las personas que creen en ti, que te valoran, son personas que te potencian cada día. Y no necesitas validación de otros porque tú conectas el amor, la compasión y la fuerza que tienes dentro de ti naturalmente. Todo lo aprendido en el día anterior se impregna internamente. Sientes como creces a un nivel de excelencia. Esta expansión te hace cada día mejor, más inteligente, más productiva, con más confianza, con mayor control sobre ti y tus emociones. Tienes control de tus pensamientos, los cuales dominan y manejan a la perfección para cumplir las mayores metas. Sientes que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que te has puesto. Te sientes agradecida porque la vida te ha concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logres, no vas a detenerte, te sientes imparable en tu camino. Cada vez que apuesto por ti tu propósito de vida, sientes como atraes a personas extraordinarias a tu vida. Atraes a gente increíble, cada día sientes como tu entorno florece de personas con talento, que quieren lo mejor para ti, te ayudan a cumplir tus objetivos y juntos crecen. Eres capaz de desarrollar un gran rol en tu propia carrera y en tu vida. Realizas actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Crees en tu habilidad para cambiar el mundo, realizando lo que haces. La abundancia está alrededor de ti y tú estás conectada con esa abundancia infinita. Estás fluyendo siempre, a través de ti estás atrayendo, creyendo. Y el éxito desde tus pensamientos, desde tus emociones. Con tus mejores amigos juntos se alinean para crear una vida en la que tú eliges vivir, en la que tú sientes cada vez más cómoda y feliz. Te mantienes flotando en un río de éxito. El éxito fluye hacia ti de forma natural y tu día de ilusión y de esperanza eliges participar en tu día de júbilo. Eres un imán para el dinero y atraer abundancia constantemente. Sintonizas con personas que están en tu misma frecuencia y solo atraes a personas que quieren lo mejor para ti. Incluyendo tu pareja y tus amigos, todos valoran tu compañía. Crees en tu habilidad para generar riqueza para tu familia. Contestan preguntas sobre tus sueños sin ponerte a la defensiva. No pasa nada porque expresan su opinión sobre lo que tú haces. Tú decides si haces caso porque tú tienes el control sobre tu vida. No eres relativa a la opinión de los demás sobre ti. Todas tus dificultades tienen una solución clara y definitiva. Para solucionar cualquier situación que se te presente, lo solucionas con serenidad y con firmeza. Crees en ti y en tu potencial para solucionar cualquier adversidad. Que la vida te presenta, la respuesta está justo a tu lado. Incluso aunque no puedas verla aún. Te alejas de pensamientos de castigar a aquellos que te trataron mal. Su comportamiento no es tu responsabilidad. Tienes el potencial para desbloquear caminos y liberarte. No tienes el derecho de compararte con nadie. Porque eres única. Y por ser única ya eres especial. Invocas a la vida que hay en ti. Crear y desarrollar proyectos exitosos y lucrativos. El curso de la vida abre las puertas necesarias para tu riqueza espiritual, material e infinita. El universo te permite tener más de lo que jamás imaginaste. Y el dinero fluye en avalanchas para el bienestar de ti y de los que te rodean. Con su frecuencia y siendo como eres, recompensando, mereces la riqueza. Sientes como te acercas de forma constante e inevitable. Sientes como la esencia se expande dentro de ti. Sacas todo tu potencial de forma constante. Y cada día incrementan el control sobre lo que tú quieres en la vida. Y lo que realmente consigues, cada día más con menos. Solamente tú eliges cómo reaccionar ante la vida. Eliges amar y perdonar. Siempre no te enfadas. Solo escuchas perfecta y rápidamente a lo que la vida te da. Y siempre ves la enorme oportunidad que en tu vida se oculta. Tu potencial se eleva cada día. Cada día que pasa tu inteligencia se eleva. Tu belleza también se eleva cada día. Eres mejor que ayer. Tu destino es crecer de forma constante e imparable. Das gracias por ello y te sientes en expansión igual que el universo. Estás en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Por ello te sientes con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseas, fácil y rápidamente. Eliges ver la luz que eres para el mundo. Eres muy feliz en tu propia piel y en tus propias circunstancias. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres la creadora de tu vida. Eres un imán de abundancia. Eres poderosa. Tú puedes recuperar el poder. Tú puedes superar tus miedos fácilmente. Y rescatar la mejor versión de ti. Todo el éxito depende solo de ti. Porque tú eres capaz. Tú eres inteligente. Ya nada te detiene de tus grandes objetivos. Bendices todo lo que tienes y lo que vendrá. Estás siempre en el lugar perfecto y oportuno, constantemente. Te ofrecen nuevas oportunidades para el éxito. Tu actitud positiva te mantiene firme. Oportunidades nunca faltan. Y te sientes agradecida por ello. Cada día te conviertes en alguien más exitosa. En lo personal y profesionalmente eres una líder. Y usas tu influencia para ser una luz que alumbra el mundo. Expandes tu creencia sobre lo que es posible. No existe lo imposible para ti. Tú sientes como cada reto lo superas fácil e inevitablemente. Atraes la carrera perfecta para tus talentos. Eres experta en atraer el dinero. Eres abundancia. Te sientes ilimitada. Estás preparando para lo que vendrá. Eres una gran generadora perpetua de abundancia y positividad. Te conoces a ti misma en los niveles más profundos. Sientes paz con tu pasado. No pasa nada dejar ir el pasado. Ya se fue. Hoy decides renacer en una nueva persona, una nueva mujer, nuevo ser humano que logra todos sus objetivos. Te sientes más fuerte, más sana cada día que pasa. Perdonas a aquellos que te han herido. Dejas ir las malas energías que en el pasado atraparon tu mente y tu cuerpo. Siente cómo avanzas por encima de cualquier inconveniente. No existe limitaciones. Eso es lo que te hace distinta y ser distinta te hace única. Te sientes única y con el poder de llegar más lejos que quieras llegar. Crees y adoptas el hábito de creer enormemente en tu potencial. Eres muy humilde y te encanta aprender. Disfrutas aprendiendo cosas nuevas, especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creíste. El aprendizaje entra fácilmente en tu mente. Eres una esponja para aprender. Es un don que distingue de los demás. Estás agradecida por quien eres y por quien puedes ser. Te sientes llena de vida. Eres más que suficiente. Y puedes llegar allá donde deseas sin importar lo muy elevada que sea la meta. Eres la alquimista. Transformas experiencias pasadas en oro para tu futuro. Eres suficiente para conectar con la abundancia. De lo que puedes llegar a ser y de lo que puedes llegar a crear. Eres un ejemplo vivo para el mundo. Y quieres llegar a la cima. Tienes potencial y te mereces una vida extraordinaria. Crees en ti. Crees en tus amigos y tu familia. Las circunstancias lo transformas en un impulso para hoy y para motivación para el mañana. Te sientes en conexión con tus metas y con tu propósito. Sientes como cada día te acercas a una mejor versión de ti. Porque tú eres muy inteligente. Y cosas grandes, metas, te sientes en paz. Sientes que esa paz que te permite una claridad que te hace tomar excelentes decisiones en la vida. No la temes a nada. Amas los grandes retos y sonríes cuando te encuentras en situaciones. Eres feliz. Desviar tus sentimientos. Eres atractiva. Eres una gema que brilla. Tienes un valioso don. Eres más consciente y menos caótica. Tienes todo lo que necesitas para ser mejor contigo misma. Y eso te hace diferente. Cuando quieres algo, el universo te lo trae. Sabes todo lo que vales. Todo lo que te mereces. Y te llega. Tienes un tesoro dentro de ti que aflora cada día. Para hacerte mejor a ti misma y a los que te rodean. Tienes un don, un poder divino dentro de ti. Sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tienes pensamientos de amor hacia ti. Recibes todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad. Pero eres quien siempre toma la última decisión. Tienes pensamientos positivos. Muy positivos respecto a los demás. Todo lo que te han dado y miras la bondad que reside en ellos. Eliges amigos que te apoyan. Las personas que te quieren ven en ti la mejor parte y te valoran. Tu amor es puro y lleno de bondad. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Estás motivada, eres poderosa. Tu comportamiento está alineado con el estado de tu mente. Todo lo que haces impulsa a cumplir tus metas. Estás sana. Todos te entienden. Estás a gusto contigo misma. Y eso es suficientemente. Estás cómoda hablando a ti misma en el espejo. Miras ese potencial y grandeza que tu cuerpo abarca. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para vivir. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para elevarte cada día. Amas la vida y la oportunidad que te ha dado para vivir. A un nuevo nivel. Te rodeas de gente que te trata muy bien. Estás realmente a gusto con tus amigos. Aunque no estén de acuerdo o vivan vidas diferentes. Eres creadora de tu mundo, de tu realidad. Eres atractiva, inteligente y así es como todo el mundo te mira. Te encanta saber que cada persona nueva llega a tu vida. Estás llena de sabiduría, que te apoyan tus proyectos y pensamientos. Estás muy agradecida de sentir verdadera bondad, genuina en las personas de tu alrededor. Recibes todos los gestos con gratitud y amor, emoción por la vida. Sientes curiosidad por seguir aprendiendo. Eres inspiración para los demás. Vives una vida soñada. Cada día aprecias los detalles que te hacen mirar la vida como la mayor oportunidad de todas. Das gracias por ello. Escuchas a tu corazón. No puedes desviarte de tu propósito. Tú eliges el contenido de tu vida y nadie lo hace por ti. Puedes guiar el rumbo de tu vida siempre que lo desees. Y está bien que así sea es tu vida. Las personas que creen en ti, que te valoran, son personas que te potencian cada día. Y no necesitas validación de otros porque tú conectas el amor, la compasión y la fuerza que tienes dentro de ti naturalmente. Es hora de crecer a tu máximo potencial. Todo lo aprendido en el día anterior se impregna internamente. Sientes como creces a un nivel de excelencia. Esta expansión te hace cada día mejor, más inteligente, más productiva, con más confianza, con mayor control sobre ti y tus emociones. Tienes control de tus pensamientos, los cuales dominan y manejan a la perfección para cumplir las mayores metas. Sientes que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que te has puesto. Te sientes agradecida porque la vida te ha concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logres, no vas a detenerte. Te sientes imparable en tu camino. Cada vez que apuesto por ti tu propósito de vida, sientes como atraes a personas extraordinarias a tu vida. Atraes a gente increíble. Cada día sientes como tu entorno florece de personas con talento, que quieren lo mejor para ti, te ayudan a cumplir tus objetivos y juntos crecen. Eres capaz de desarrollar un gran rol en tu propia carrera y en tu vida. Realizas actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Crees en tu habilidad para cambiar el mundo, realizando lo que haces. La abundancia está alrededor de ti y tú estás conectada con esa abundancia infinita. Estás fluyendo siempre. A través de ti estás atrayendo, creyendo. Y el éxito desde tus pensamientos, desde tus emociones. Con tus mejores amigos juntos se alinean para crear una vida en la que tú eliges vivir, en la que tú sientes cada vez más cómoda y feliz, te mantienes flotando en un río de éxito. El éxito fluye hacia ti de forma natural y tu día de ilusión y de esperanza eliges participar en tu día de júbilo. Eres un imán para el dinero y atraer abundancia constantemente. Sintonizas con personas que están en tu misma frecuencia y solo atraes a personas que quieren lo mejor para ti, incluyendo tu pareja y tus amigos. Todos valoran tu compañía. Crees en tu habilidad para generar riqueza para tu familia. Contestan preguntas sobre tus sueños sin ponerte a la defensiva. No pasa nada porque expresan su opinión sobre lo que tú haces. Tú decides si haces caso porque tú tienes el control sobre tu vida. No eres relativa a la opinión de los demás sobre ti. Todas tus dificultades tienen una solución clara y definitiva. Para solucionar cualquier situación que se te presente, lo solucionas con serenidad y con firmeza. Crees en ti y en tu potencial para solucionar cualquier adversidad. Que la vida te presenta, la respuesta está justo a tu lado. Incluso aunque no puedas verla aún. Te alejas de pensamientos de castigar a aquellos que te trataron mal. Su comportamiento no es tu responsabilidad. Tienes el potencial para desbloquear caminos y liberarte. No tienes el derecho de compararte con nadie. Porque eres única. Y por ser única ya eres especial. Invocas a la vida que hay en ti. Crear y desarrollar proyectos exitosos y lucrativos. El curso de la vida abre las puertas necesarias para tu riqueza espiritual, material e infinita. El universo te permite tener más de lo que jamás imaginaste. Y el dinero fluye en avalanchas para el bienestar de ti y de los que te rodean. Con su frecuencia y siendo como eres, recompensando, mereces la riqueza. Sientes como te acercas de forma constante e inevitable. Sientes como la esencia se expande dentro de ti. Sacas todo tu potencial de forma constante. Y cada día incrementan el control sobre lo que tú quieres en la vida. Y lo que realmente consigues, cada día más con menos. Solamente tú eliges cómo reaccionar ante la vida. Eliges amar y perdonar. Siempre no te enfadas, solo escuchas perfecta y rápidamente a lo que la vida te da. Y siempre ves la enorme oportunidad que en tu vida se oculta. Tu potencial se eleva cada día. Cada día que pasa tu inteligencia se eleva. Tu belleza también se eleva cada día. Eres mejor que ayer. Tu destino es crecer de forma constante. Imparable. Das gracias por ello y te sientes en expansión igual que el universo. Estás en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Por ello te sientes con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseas, fácil y rápidamente. Eres muy feliz en tu propia piel y en tus propias circunstancias. Eres hermosa. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres la creadora de tu vida. Eres un imán de abundancia. Eres poderosa. Tú puedes recuperar el poder, tú puedes superar tus miedos fácilmente y rescatar la mejor versión de ti. Todo el éxito depende solo de ti. Porque tú eres capaz, tú eres inteligente. Ya nada te detiene de tus grandes objetivos. Bendices todo lo que tienes y lo que vendrá. Estás siempre en el lugar perfecto y oportuno constantemente. Te ofrecen nuevas oportunidades para el éxito. Tu actitud positiva te mantiene firme. Oportunidades nunca faltan y te sientes agradecida por ello. Cada día te conviertes en alguien más exitosa. En lo personal y profesionalmente eres una líder y usas tu influencia para ser una luz que alumbra el mundo. Expandes tu creencia sobre lo que es posible. No existe lo imposible para ti. Tú sientes como cada reto lo superas fácil e inevitablemente. Atraes la carrera perfecta para tus talentos. Eres experta en atraer el dinero. Eres abundancia. Te sientes ilimitada. Estás preparando para lo que vendrá. Eres una gran generadora perpetua de abundancia y positividad. Te conoces a ti misma en los niveles más profundos. Sientes paz con tu pasado. No pasa nada dejar ir el pasado. Ya se fue. Hoy decides renacer en una nueva persona, una nueva mujer, nuevo ser humano que logra todos sus objetivos. Te sientes más fuerte, más sana cada día que pasa. Perdonas a aquellos que te han herido. Dejas ir las malas energías que en el pasado atraparon tu mente y tu cuerpo. Siente como avanzas por encima de cualquier inconveniente. No existen limitaciones. Eso es lo que te hace distinta y ser distinta te hace única. Te sientes única y con el poder de llegar más lejos que quieras llegar. Crees y adoptas el hábito de creer enormemente en tu potencial. Eres muy humilde y te encanta aprender. Disfrutas aprendiendo cosas nuevas, especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creíste. El aprendizaje entra fácilmente en tu mente. Eres una esponja para aprender. Es un don que distingue de los demás. Estás agradecida por quien eres y por quien puedes ser. Te sientes llena de vida. Eres más que suficiente. Y puedes llegar allá donde deseas sin importar lo muy elevada que sea la meta. Eres la alquimista. Transformas experiencias pasadas en oro para tu futuro. Eres suficiente para conectar con la abundancia de lo que puedes llegar a ser y de lo que puedes llegar a crear. Eres un ejemplo vivo para el mundo y quieres llegar a la cima. Tienes potencial y te mereces una vida extraordinaria. Crees en ti. Crees en tus amigos y tu familia. Las circunstancias lo transformas en un impulso para hoy y para motivación para el mañana. Crees en tus amigos y tu familia. Te sientes en conexión con tus metas y con tu propósito. Sientes como cada día te acercas a una mejor versión de ti. Porque tú eres muy inteligente. Y cosas grandes, metas, te sientes en paz. Sientes que esa paz que te permite una claridad que te hace tomar excelentes decisiones en la vida. No la temes a nada. Amas los grandes retos y sonríes cuando te encuentras en situaciones. Eres feliz. Desviar tus sentimientos. Eres atractiva. Eres una gema que brilla. Tienes un valioso don. Eres más consciente y menos caótica. Tienes todo lo que necesitas para ser mejor contigo misma. Y eso te hace diferente. Cuando quieres algo, el universo te lo trae. Sabes todo lo que vales. Todo lo que te mereces y te llega. Tienes un tesoro dentro de ti que aflora cada día. Para hacerte mejor a ti misma y a los que te rodean. Tienes un tono, un poder divino dentro de ti. Sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tienes pensamientos de amor hacia ti. Recibes todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad. Pero eres quien siempre toma la última decisión. Tienes pensamientos positivos. Muy positivos respecto a los demás. Todo lo que te han dado y miras la bondad que reside en ellos. Eliges amigos que te apoyan. Las personas que te quieren ven en ti la mejor parte y te valoran. Tu amor es puro y lleno de bondad. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Estás motivada, eres poderosa. Tu comportamiento está alineado con el estado de tu mente. Todo lo que haces impulsa a cumplir tus metas. Estás sana. Todos te entienden. Estás a gusto contigo misma. Y eso es suficientemente. Estás cómoda hablando a ti misma en el espejo. Miras ese potencial y grandeza que tu cuerpo abarca. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para vivir. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para elevarte cada día a un nuevo nivel. Te rodeas de gente que te trata muy bien. Estás realmente a gusto con tus amigos. Aunque no estén de acuerdo o vivan vidas diferentes. Eres creadora de tu mundo, de tu realidad. Eres atractiva, inteligente y así es como todo el mundo te mira. Te encanta saber que cada persona nueva llega a tu vida. Estás llena de sabiduría que te apoyan tus proyectos y pensamientos. Estás muy agradecida de sentir verdadera bondad genuina en las personas de tu alrededor. Recibes todos los gestos con gratitud y amor, emoción por la vida. Sientes curiosidad por seguir aprendiendo. Eres inspiración para los demás. Vives una vida soñada. Cada día aprecias los detalles que te hacen mirar la vida. Como la mayor oportunidad de todas. Das gracias por ello. Escuchas a tu corazón. No puedes desviarte de tu propósito. Tú eliges el contenido de tu vida. Y nadie lo hace por ti. Puedes guiar el rumbo de tu vida siempre que lo desees. Y está bien que así sea es tu vida. Las personas que creen en ti, que te valoran, son personas que te potencian cada día. Y no necesitas validación de otros porque tú conectas el amor, la compasión y la fuerza que tienes dentro de ti naturalmente. Es hora de crecer a tu máximo potencial. Todo lo aprendido en el día anterior se impregna internamente. Sientes como creces a un nivel de excelencia. Esta expansión te hace cada día mejor, más inteligente, más productiva, con más confianza, con mayor control sobre ti y tus emociones. Tienes control de tus pensamientos, los cuales dominan y manejan a la perfección para cumplir las mayores metas. Sientes que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que te has puesto. Te sientes agradecida porque la vida te ha concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logres, no vas a detenerte. Te sientes imparable en tu camino. Cada vez que apuesto por ti tu propósito de vida, sientes como atraes a personas extraordinarias a tu vida. Atraes a gente increíble. Cada día sientes como tu entorno florece de personas con talento que quieren lo mejor para ti, te ayudan a cumplir tus objetivos y juntos crecen. Eres capaz de desarrollar un gran rol en tu propia carrera y en tu vida. Realizas actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Crees en tu habilidad para cambiar el mundo realizando lo que haces. La abundancia está alrededor de ti y tú estás conectada con esa abundancia infinita. Estás fluyendo siempre. A través de ti estás atrayendo, creyendo. Y el éxito desde tus pensamientos, desde tus emociones. Con tus mejores amigos juntos se alinean para crear una vida en la que tú eliges vivir. En la que tú sientes cada vez más cómoda y feliz te mantienes flotando en un río de éxito. El éxito fluye hacia ti de forma natural y tu día de ilusión y de esperanza eliges participar en tu día de júbilo. Eres un imán para el dinero y atraer abundancia constantemente. Sintonizas con personas que están en tu misma frecuencia y solo atraes a personas que quieren lo mejor para ti. Incluyendo tu pareja y tus amigos, todos valoran tu compañía. Crees en tu habilidad para generar riqueza para tu familia. Contestan preguntas sobre tus sueños sin ponerte a la defensiva. No pasa nada porque expresan su opinión sobre lo que tú haces. Tú decides si haces caso porque tú tienes el control sobre tu vida. No eres relativa a la opinión de los demás sobre ti. Todas tus dificultades tienen una solución clara y definitiva. Para solucionar cualquier situación que se te presente, lo solucionas con serenidad y con firmeza. Crees en ti y en tu potencial para solucionar cualquier adversidad. Que la vida te presenta, la respuesta está justo a tu lado. Incluso aunque no puedas verla aún. Te alejas de pensamientos de castigar a aquellos que te trataron mal. Su comportamiento no es tu responsabilidad. Tienes el potencial para desbloquear caminos y liberarte. No tienes el derecho de compararte con nadie. Porque eres única. Y por ser única ya eres especial. Invocas a la vida que hay en ti. Crear y desarrollar proyectos exitosos y lucrativos. El curso de la vida abre las puertas necesarias para tu riqueza espiritual, material e infinita. El universo te permite tener más de lo que jamás imaginaste. Y el dinero fluye en avalanchas para el bienestar de ti y de los que te rodean. Con su frecuencia y siendo como eres, recompensando, mereces la riqueza. Sientes como te acercas de forma constante e inevitable. Sientes como la esencia se expande dentro de ti. Sacas todo tu potencial de forma constante y cada día incrementan el control sobre lo que tú quieres en la vida. Y lo que realmente consigues, cada día más con menos. Solamente tú eliges cómo reaccionar ante la vida. Eliges amar y perdonar. Siempre no te enfadas. Solo escuchas perfecta y rápidamente a lo que la vida te da. Y siempre ves la enorme oportunidad que en tu vida se oculta. Tu potencial se eleva cada día. Cada día que pasa tu inteligencia se eleva. Tu belleza también se eleva cada día. Eres mejor que ayer. Tu destino es crecer de forma constante e imparable. Das gracias por ello y te sientes en expansión igual que el universo. Estás en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Por ello te sientes con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseas, fácil y rápidamente. Eliges ver la luz que eres para el mundo. Eres muy feliz en tu propia piel y en tus propias circunstancias. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres la creadora de tu vida. Eres un imán de abundancia. Eres poderosa. Tú puedes recuperar el poder. Tú puedes superar tus miedos fácilmente. Y rescatar la mejor versión de ti. Todo el éxito depende solo de ti. Porque tú eres capaz. Tú eres inteligente. Ya nada te detiene de tus grandes objetivos. Bendices todo lo que tienes y lo que vendrá. Estás siempre en el lugar perfecto y oportuno constantemente. Te ofrecen nuevas oportunidades para el éxito. Tu actitud positiva te mantiene firme. Oportunidades nunca faltan y te sientes agradecida por ello. Cada día te conviertes en alguien más exitosa. En lo personal y profesionalmente eres una líder y usas tu influencia para ser una luz que alumbra el mundo. Expandes tu creencia sobre lo que es posible. No existe lo imposible para ti. Tú sientes como cada reto lo superas fácil e inevitablemente. Atraes la carrera perfecta para tus talentos. Eres experta en atraer el dinero. Eres abundancia, te sientes ilimitada. Estás preparando para lo que vendrá. Eres una gran generadora perpetua de abundancia y positividad. Te conoces a ti misma en los niveles más profundos. Sientes paz con tu pasado. No pasa nada dejar ir el pasado. Ya se fue. Hoy decides renacer en una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo ser humano que logra todos sus objetivos. Te sientes más fuerte, más sana cada día que pasa. Perdonas a aquellos que te han herido. Dejas ir las malas energías que en el pasado atraparon tu mente y tu cuerpo. Siente cómo avanzas por encima de cualquier inconveniente. No existe limitaciones. Eso es lo que te hace distinta y ser distinta te hace única. Te sientes única y con el poder de llegar más lejos que quieras llegar. Crees y adoptas el hábito de creer enormemente en tu potencial. Eres muy humilde y te encanta aprender. Y te encanta aprender. Disfrutas aprendiendo cosas nuevas, especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creíste. El aprendizaje entra fácilmente en tu mente. Eres una esponja para aprender. Es un don que distingue de los demás. Estás agradecida por quien eres. Y por quien puedes ser. Te sientes llena de vida. Eres más que suficiente. Y puedes llegar allá donde deseas sin importar lo muy elevada que sea la meta. Eres la alquimista. Transformas experiencias pasadas en oro para tu futuro. Eres suficiente para conectar con la abundancia de lo que puedes llegar a ser y de lo que puedes llegar a crear. Eres un ejemplo vivo para el mundo. Y quieres llegar a la cima. Tienes potencial y te mereces una vida extraordinaria. Crees en ti. Crees en tus amigos y tu familia. Las circunstancias lo transformas en un impulso para hoy y para motivación para el mañana. Te sientes en conexión con tus metas y con tu propósito. Sientes como cada día te acercas a una mejor versión de ti. Porque tú eres muy inteligente. Y cosas grandes, metas, te sientes en paz. Sientes que esa paz que te permite una claridad que te hace tomar excelentes decisiones en la vida. No la temes a nada. Amas los grandes retos y sonríes cuando te encuentras en situaciones. Eres feliz. Desviar tus sentimientos. Eres atractiva. Eres una gema que brilla. Tienes un valioso don. Eres más consciente y menos caótica. Tienes todo lo que necesitas para ser mejor contigo misma. Y eso te hace diferente. Cuando quieres algo, el universo te lo trae. Sabes todo lo que vales. Todo lo que te mereces y te llega. Tienes un tesoro dentro de ti que aflora cada día para hacerte mejor a ti misma y a los que te rodean. Tienes un don, un poder divino dentro de ti. Sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tienes pensamientos de amor hacia ti. Recibes todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad. Pero eres quien siempre toma la última decisión. Tienes pensamientos positivos. Muy positivos respecto a los demás. Todo lo que te han dado y miras la bondad que reside en ellos. Eliges amigos que te apoyan. Las personas que te quieren ven en ti la mejor parte y te valoran. Tu amor es puro y lleno de bondad. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Estás motivada, eres poderosa. Tu comportamiento está alineado con el estado de tu mente. Todo lo que haces impulsa a cumplir tus metas. Estás sana. Todos te entienden. Estás a gusto contigo misma. Y eso es suficientemente. Estás cómoda hablando a ti mismo en el espejo. Miras ese potencial y grandeza que tu cuerpo abarca. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para vivir. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para elevarte cada día a un nuevo nivel. Te rodeas de gente que te trata muy bien. Estás realmente a gusto con tus amigos. Aunque no estén de acuerdo o vivan vidas diferentes. Eres creadora de tu mundo, de tu realidad. Eres atractiva, inteligente y así es como todo el mundo te mira. Te encanta saber que cada persona nueva llega a tu vida. Estás llena de sabiduría. Que te apoyan tus proyectos y pensamientos. Estás muy agradecida de sentir verdadera bondad, genuina en las personas de tu alrededor. Recibes todos los gestos con gratitud y amor, emoción por la vida. Sientes curiosidad por seguir aprendiendo. Eres inspiración para los demás. Vives una vida soñada. Cada día aprecias los detalles que te hacen mirar la vida. Como la mayor oportunidad de todas. Das gracias por ello. Escuchas a tu corazón. No puedes desviarte de tu propósito. Tú eliges el contenido de tu vida. Y nadie lo hace por ti. Puedes guiar el rumbo de tu vida siempre que lo desees. Y está bien que así sea es tu vida. Las personas que creen en ti, que te valoran, son personas que te potencian cada día. Y no necesitas validación de otros porque tú conectas el amor, la compasión y la fuerza que tienes dentro de ti naturalmente. Es hora de crecer a tu máximo potencial. Todo lo aprendido en el día anterior se impregna internamente. Sientes como creces a un nivel de excelencia. Esta expansión te hace cada día mejor, más inteligente, más productiva, con más confianza, con mayor control sobre ti y tus emociones. Tienes control de tus pensamientos, los cuales dominan y manejan a la perfección para cumplir las mayores metas. Sientes que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que te has puesto. Te sientes agradecida porque la vida te ha concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logres, no vas a detenerte. Te sientes imparable en tu camino. Cada vez que apuesto por ti tu propósito de vida, sientes como atraes a personas extraordinarias a tu vida. Atraes a gente increíble. Cada día sientes como tu entorno florece de personas con talento, que quieren lo mejor para ti. Te ayudan a cumplir tus objetivos y juntos crecen. Eres capaz de desarrollar un gran rol en tu propia carrera y en tu vida. Realizas actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Crees en tu habilidad para cambiar el mundo, realizando lo que haces. La abundancia está alrededor de ti y tú estás conectada con esa abundancia infinita. Estás fluyendo siempre a través de ti. Estás atrayendo, creyendo. Y el éxito desde tus pensamientos, desde tus emociones. Con tus mejores amigos juntos se alinean para crear una vida en la que tú eliges vivir. En la que tú sientes cada vez más cómoda y feliz, te mantienes flotando en un río de éxito. El éxito fluye hacia ti de forma natural y tu día de ilusión y de esperanza eliges participar en tu día de júbilo. Eres un imán para el dinero y atraer abundancia constantemente. Sintonizas con personas que están en tu misma frecuencia y solo atraes a personas que quieren lo mejor para ti. Incluyendo tu pareja y tus amigos, todos valoran tu compañía. Crees en tu habilidad para generar riqueza para tu familia. Contestan preguntas sobre tus sueños sin ponerte a la defensiva. No pasa nada porque expresan su opinión sobre lo que tú haces. Tú decides. Si haces caso, porque tú tienes el control sobre tu vida. No eres relativa a la opinión de los demás sobre ti. Todas tus dificultades tienen una solución clara y definitiva. Para solucionar cualquier situación que se te presente, lo solucionas con serenidad y con firmeza. Crees en ti y en tu potencial para solucionar cualquier adversidad. Que la vida te presenta, la respuesta está justo a tu lado, incluso aunque no puedas verla aún. Te alejas de pensamientos de castigar a aquellos que te trataron mal. Su comportamiento no es tu potencial para desbloquear caminos y liberarte. No tienes el derecho de compararte con nadie, porque eres única. Y por ser única y por ser única ya eres especial. Invocas a la vida que hay en ti. Crear y desarrollar proyectos exitosos y lucrativos. El curso de la vida abre las puertas necesarias para tu riqueza espiritual, material e infinita. El universo te permite tener más de lo que jamás imaginaste. Y el dinero fluye en avalanchas para el bienestar de ti y de los que te rodean. Con su frecuencia y siendo como eres, recompensando, mereces la riqueza. Sientes como te acercas de forma constante e inevitable. Sientes como la esencia se expande dentro de ti. Sacas todo tu potencial de forma constante. Y cada día incrementan el control sobre lo que tú quieres en la vida. Y lo que realmente consigues, cada día más con menos. Solamente tú eliges cómo reaccionar ante la vida. Eliges amar y perdonar. Siempre no te enfadas. Solo escuchas perfecta y rápidamente a lo que la vida te da. Y siempre ves la enorme oportunidad que en tu vida se oculta. Tu potencial se eleva cada día. Cada día que pasa tu inteligencia se eleva. Tu belleza también se eleva cada día. Eres mejor que ayer. Tu destino es crecer de forma constante, imparable. Das gracias por ello y te sientes en expansión igual que el universo. Estás en plena conexión con la naturaleza y con el mundo. Por ello te sientes con el poder de atraer las metas que verdaderamente deseas, fácil y rápidamente. Eliges ver la luz que eres para el mundo. Eres muy feliz en tu propia piel y en tus propias circunstancias. Eres hermosa por dentro y por fuera. Eres la creadora de tu vida. Eres un imán de abundancia. Eres poderosa. Tú puedes recuperar el poder. Tú puedes superar tus miedos fácilmente. Y rescatar la mejor versión de ti. Todo el éxito depende solo de ti. Porque tú eres capaz. Tú eres inteligente. Ya nada te detiene de tus grandes objetivos. Bendices todo lo que tienes y lo que vendrá. Estás siempre en el lugar perfecto y oportuno constantemente. Te ofrecen nuevas oportunidades para el éxito. Tu actitud positiva te mantiene firme. Oportunidades nunca faltan. Y te sientes agradecida por ello. Cada día te conviertes en alguien más exitosa. En lo personal y profesionalmente eres una líder. Y usas tu influencia para ser una luz que alumbra el mundo. Expandes tu creencia sobre lo que es posible. No existe lo imposible para ti. Tú sientes como cada reto lo superas fácil e inevitablemente. Atraes la carrera perfecta para tus talentos. Eres experta en atraer el dinero. Eres abundancia. Eres abundancia. Te sientes ilimitada. Estás preparando para lo que vendrá. Eres una gran generadora perpetua de abundancia y positividad. Te conoces a ti misma en los niveles más profundos. Sientes paz con tu pasado. No pasa nada dejar ir el pasado. Ya se fue. Hoy decides renacer en una nueva persona, una nueva mujer, un nuevo ser humano que logra todos sus objetivos. Te sientes más fuerte, más sana cada día que pasa. Perdonas a aquellos que te han herido. Dejas ir las malas energías que en el pasado atraparon tu mente y tu cuerpo. Siente como avanzas por encima de cualquier inconveniente. No existe limitaciones. Eso es lo que te hace distinta y ser distinta te hace única. Te sientes única y con el poder de llegar más lejos que quieras llegar. Crees y adoptas el hábito de creer enormemente en tu potencial. Eres muy humilde y te encanta aprender. Disfrutas aprendiendo cosas nuevas, especialmente algunas que se opongan a lo que siempre creíste. El aprendizaje entra fácilmente en tu mente. Eres una esponja para aprender. Es un don que distingue de los demás. Estás agradecida por quien eres y por quien puedes ser. Te sientes llena de vida. Eres más que suficiente. Y puedes llegar allá donde deseas sin importar lo muy elevada que sea la meta. Eres la alquimista. Transformas experiencias pasadas en oro para tu futuro. Eres suficiente para conectar con la abundancia de lo que puedes llegar a ser y de lo que puedes llegar a crear. Eres un ejemplo vivo para el mundo. Eres un ejemplo vivo para el mundo y quieres llegar a la cima. Tienes potencial y te mereces una vida extraordinaria. Crees en ti. Crees en tus amigos y tu familia. Las circunstancias lo transformas en un impulso para hoy y para motivación para el mañana. Te sientes en conexión con tus metas y con tu propósito. Sientes como cada día te acercas a una mejor versión de ti porque tú eres muy inteligente. Y cosas grandes, metas, te sientes en paz. Sientes que esa paz que te permite una claridad que te hace tomar excelentes decisiones en la vida. No la temes a nada. Amas los grandes retos y sonríes cuando te encuentras en situaciones. Eres feliz. Desviar tus sentimientos. Eres atractiva. Eres una gema que brilla. Tienes un valioso don. Eres más consciente y menos caótica. Tienes todo lo que necesitas para ser mejor contigo misma. Y eso te hace diferente. Cuando quieres algo, el universo te lo trae. Sabes todo lo que vales. Todo lo que te mereces. Y te llega. Tienes un tesoro dentro de ti que aflora cada día. Para hacerte mejor a ti misma y a los que te rodean. Tienes un don, un poder divino dentro de ti. Sirve para inspirar y ayudar al resto de personas. Tienes pensamientos de amor hacia ti. Recibes todas las opiniones con tranquilidad y amabilidad. Pero eres quien siempre toma la última decisión. Tienes pensamientos positivos. Muy positivos respecto a los demás. Todo lo que te han dado y miras la bondad que reside en ellos. Eliges amigos que te apoyan. Las personas que te quieren ven en ti la mejor parte y te valoran. Tu amor es puro y lleno de bondad. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Estás motivada. Eres poderosa. Tu comportamiento está alineado con el estado de tu mente. Todo lo que haces impulsa a cumplir tus metas. Estás sana. Todos te entienden. Estás a gusto contigo misma. Y eso es suficientemente. Estás cómoda hablando a ti misma en el espejo. Miras ese potencial y grandeza que tu cuerpo abarca. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para vivir. Amas la vida y la oportunidad que se te ha dado para elevarte cada día a un nuevo nivel. Te rodeas de gente que te trata muy bien. Estás realmente a gusto con tus amigos, aunque no estén de acuerdo o vivan vidas diferentes. Eres creadora de tu mundo, eres atractiva, inteligente y así es como todo el mundo te mira. Te encanta saber que cada persona nueva llega a tu vida. Estás llena de sabiduría que te apoyan tus proyectos y pensamientos. Estás muy agradecida de sentir verdadera bondad genuina en las personas de tu alrededor. Recibes todos los gestos con gratitud y amor, emoción por la vida. Sientes curiosidad por seguir aprendiendo. Eres inspiración para los demás. Vives una vida soñada. Cada día aprecias los detalles que te hacen mirar la vida. Como la mayor oportunidad de todas, das gracias por ello. Escuchas a tu corazón. No puedes desviarte de tu propósito. Tú eliges el contenido de tu vida y nadie lo hace por ti. Puedes guiar el rumbo de tu vida siempre que lo desees. Y está bien que así sea es tu vida. Las personas que creen en ti, que te valoran, son personas que te potencian cada día. Y no necesitas validación de otros porque tú conectas el amor, la compasión y la fuerza que tienes dentro de ti naturalmente. Es hora de crecer a tu máximo potencial. Todo lo aprendido en el día anterior se impregna internamente. Sientes como creces a un nivel de excelencia. Esta expansión te hace cada día mejor, más inteligente, más productiva, con más confianza, con mayor control sobre ti y tus emociones. Tienes control de tus pensamientos, los cuales dominan y manejan a la perfección para cumplir las mayores metas. Sientes que es un honor tener la posibilidad de cumplir las metas que te has puesto. Te sientes agradecida porque la vida te ha concedido esta oportunidad. No importa cuándo lo logres, no vas a detenerte. Te sientes imparable en tu camino. Cada vez que apuesto por ti tu propósito de vida, sientes como atraes a personas extraordinarias a tu vida. Atraes a gente increíble. Cada día sientes como tu entorno florece de personas con talento que quieren lo mejor para ti, te ayudan a cumplir tus objetivos y juntos crecen. Eres capaz de desarrollar un gran rol en tu propia carrera y en tu vida. Realizas actividades que impactan en este mundo de forma positiva. Crees en tu habilidad para cambiar el mundo realizando lo que haces. La abundancia está alrededor de ti y tú estás conectada con esa abundancia infinita. Estás fluyendo siempre. A través de ti estás atrayendo, creyendo. Y el éxito desde tus pensamientos, desde tus emociones. Con tus mejores amigos juntos se alinean para crear una vida en la que tú eliges vivir. En la que tú sientes cada vez más cómoda y feliz. Te mantienes flotando en un río de éxito. El éxito fluye hacia ti de forma natural y tu día de ilusión y de esperanza eliges participar en tu día de júbilo. Eres un imán para el dinero y atraer abundancia constantemente. Sintonizas con personas que están en tu misma frecuencia y solo atraes a personas que quieren lo mejor para ti. Incluyendo tu pareja y tus amigos. Todos valoran tu compañía. Crees en tu habilidad para generar riqueza para tu familia. Contestan preguntas sobre tus sueños sin ponerte a la defensiva. No pasa nada porque expresan su opinión sobre lo que tú haces. Tú decides. Si haces caso porque tú tienes el control sobre tu vida. No eres relativa a la opinión de los demás sobre ti. Todas tus dificultades tienen una solución clara y definitiva.